No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y él exalta, David exalta mucho el Señor de este salmo. Él dice, no va a el Señor en todo el tiempo, en todo el tiempo que él no va, en la gracia, por todas las sus benevolencias, las beneficencias que ellos tenemos hecho. A mi alma se alegra en el Señor, los mansos ouvirán y se alegrarán. ¿Quiénes son los mansos? No va a ser el nombre del Señor Jesucristo. Estamos aquí, los mansos, ouvirán y se alegrarán. Engrandecei o Señor conmigo juntos, exaltai el Teu nombre. Lovai al nombre del Señor. Buscai o Señor y él nos responde. Como fue expresado esta mañana en la Escuela de Dominical, sobre oraciones, intercessiones, súplica al Señor. Cuando nos clamamos al Señor, como estamos angustiados, como estamos preocupados. Nego albrón, nuestro Señor, clamando al Señor y él nos responde. Cuando intercedemos por una ciudad, cuando intercedemos de oro del Señor, oramos para las ciudades, pastores, reyes y príncipe. O Señor ove a nuestra oración. Lovai al Señor, exaltai y glorificai por Teu nombre. Busca al Señor y él me responde. Lloró-me de todos los mis temores. ¿Quiénes son los nuestros temores del día siguiente? ¿Quiénes son los nuestros mayores temores? Vem temores, vem por causa de la enfermedad, vem por causa de la persecución, vem por causa de la muerte de alguien. Pero el Señor, como él es su consolador, él dice, nuestro Jesús dice, yo irei para el Pai, pero no dejarei oro, envíe otro consolador. Otro consolador quiere decir, es un paradoxo, una persona igual a Jesús, que viene nos consolar de todos los temores, livrar a nosotros de todos los temores. Olhai para ellos, que fueron iluminados, los sus rostos no ficarán confundidos. ¿Nos confundimos con alguna cosa? No, no confundimos, porque olhamos para el Señor, que es la luz. Olhamos para Él que se ilumina. Olhamos para Él que guía nuestros caminos. Que guía nuestros pensamientos, cuando focamos en el Señor. Cuando Él dice para Josué, Josué, no olhai para la derecha ni para la izquierda. El Señor está en esa misma orden, Él olha para nosotros. Si olhamos para alguien, vemos defeitos. Si olhamos para la izquierda, vemos defeitos. Para la derecha, vemos que nos focamos en el Señor. El Señor es el alvo de todas las cosas. Él es el alvo de nuestra salvación. Él es el alvo de nuestra alegría. Él es el alvo de nuestra paz. Él es que te deja mi paz. La paz que te doa, el mundo no conoce. La verdad. Es como David se colocó. clamó a este pobre hombre o Señor lo ovió y salvó de todo a su angústia bien aventurado aquel que deposita a su confianza no Señor no cochilar en dos pensamientos o que confía o que confía o que acerteza o que acerteza como colocamos a paz no Señor a nuestra confianza entregamos a mano y el ovi que nos tira de toda angústia o amigo que nos dice que no mundo tereis aflições mas aflições que no mundo não são contraradas com a glória que há de ser revelada louvado seja o nome do Señor porque tem coisas grandes irmãos coisas grandes para nos oferecermos estamos dialogando com a nossa irmã Elisabeth antes de aceitar Jesus quem diria nós não conhecemos não tinha grandeza a imensidão o que Deus preparou para nós quem diria nós estamos aqui hoje na Bolívia conhecendo o pastor Paulo sua família conhecendo tantas pessoas maravilhosas aqui na Bolívia que nos ensinou estamos dando uma aula de ensinamento nós estamos aqui numa faculdade de aprendizagem ninguém pastor vai sair daqui dizendo eu não aprendi nada na Bolívia muitas experiências muitas experiências nós temos que exaltar o nome do Senhor em um versículo 7 ele diz o anjo do Senhor acampo é verdade que o teme e o livro de todos os maus onde nós andamos ou nós passamos né tenho certeza né quando o Senhor né Jacó que disse isso aqui Jacó quando estava sendo perseguido pelo seu irmão Exaú né os servos de Jacó anunciou que Exaú vinha para matá-lo para separar a vida por causa da discórdia que teve durante a primeira prima de lutura mas quando Jacó levantou e viu em volta do vale onde estava carro e carruais de fogo então vai ser do Senhor Jacó levantou os olhos para o céu e disse os anjos do Senhor acampam a redor que teme e livre todo o mal amém quando saímos do campo de batalha tem uma certeza não vai ser do Senhor tem a certeza e a convicção nós não estamos só o Senhor está conosco e agradeço pela oportunidade que passou no concedê-los a tarde e pela alegria de estar aqui conhecendo mais um pouco de Deus amém amém do senhor e parabéns Amén. 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 Amén.